Buenas tardes, claro que sí, a esta hora nos encontramos en el Parque a la Vida, donde se lleva a cabo la actividad Vivamos Nuestra Calle Centenario, que es una actividad que lideran diferentes secretarías con el fin de tomarse la Calle Centenario con los diferentes, en este caso, en este sector, con la ruta artesanal. En este momento me encuentro con el Secretario de Cultura, quien nos va a hablar un poco acerca de esta actividad. Bueno, buenas tardes para ti y para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Precisamente nos estamos tomando la Calle Centenario para dar a conocer lo mejor que tiene nuestra tierra. En este caso, desde mi secretaría, tenemos dos apuestas que están relacionadas con la ruta artesanal, pero también con un espacio de arte y cultura que tenemos más adelante. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar exhibidos diferentes cuadros, fotografías, en alusión a Barranca Bermeja, pero también en general al tema de arte, con unos trazos espectaculares. Tenemos acá una ruta con más de 25 artesanos que vienen también a mostrar lo mejor. Yo por acá, mira, ya hice mi compra, ya hice mi compra acá de esta bonita pollera colorada, tejida a mano por uno de los artesanos que hacen parte de la ruta. Adicional a eso, pues todas las secretarías del distrito se estamos vinculando a esta iniciativa de vivir la Calle Centenario y vamos a tener muchas sorpresas durante el transcurso del día. Bueno, ¿hasta qué horas más o menos estarán aquí estas actividades? Bueno, iniciamos a las 8 de la mañana y vamos más o menos hasta las 6, 7 de la noche, porque aparte, pues la cultura también se va a tomar la Calle Centenario y vamos a tener en la noche danza, teatro, música, todo para que los barranqueños disfrutan y vivan la Calle Centenario. Bueno, secretario, por otra parte, también tenemos como celebración de fin de año el tradicional fandango que se realiza a la 24. ¿Qué podemos saber hasta el momento de esta actividad? Bueno, este año y para tranquilidad de todos, efectivamente lo vamos a realizar a partir de las 8 de la noche, vamos a estar colocando las cosas, siempre la gente acostumbra a llegar después de medianoche, pero están todos invitados, vamos a hacerlo en la calle 24 como se acostumbra, vamos a volver a la tradición y al folclor, queremos que sea de bandas folclóricas, que sea de bandas locales y pues estamos trabajando en eso para que las personas barranqueñas y todos los que se quieran venir disfruten esa noche de Año Nuevo allí en la calle, en el fandango. Por supuesto que este sea el espacio para realizar la invitación a todos los barranqueños a que asistan a esta actividad. Esperamos a todos los barranqueños para que vivan este acostumbrado espacio que se tiene en Barranca Bermeja, que es el fandango, para que lo vivan desde el 31 y el 1 de mayo allí en la calle 24, lleven el parche, armen amigos, armen familia y compartan aquí este nuevo año y este fin de año por supuesto. Muchas gracias secretario, esta es la invitación que nos hace el secretario de Cultura César López, ya saben que pueden venir hoy y visitar los diferentes stands, las diferentes carpas que hay, realizar sus compras y por supuesto que los esperan este 31 para 1 de enero, para que disfruten del tradicional fandango en la 24, sigan ustedes en estudio con más información. Gracias.